¿Cómo aprovechar el tiempo? Hoy te voy a hablar al respecto de cómo sacarle el máximo provecho a tus minutos para que todas las 24 horas que tengas, saques el mayor jugo y obtengas los mejores beneficios. Bienvenidos a un nuevo episodio del Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos para poder inspirar a millones de personas en el mundo. Hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar el tiempo. Como siempre te invito varias cosas, primero que nada a que compartas esta transmisión para que llegue a más personas a que compartas este video, a que interactúes, dejando aquí debajo tus comentarios. Y por último, algo muy importante, a que te registres a nuestro canal de YouTube. En la descripción de este video te puedes registrar a nuestro canal de YouTube, suscribir para estar atento a todas las nuevas noticias. Ahí tenemos videos privados, videos secretos que no salen en Facebook. Así que mantente atento y regístrate a nuestro canal de YouTube. Suscríbete ahora mismo en la descripción. Vamos entonces a hablar de este tema. Dime si alguna vez en la vida tú has... Gracias chicos por compartir. Perdido el tiempo. Has perdido el tiempo. Tenemos que aprender a gestionar nuestro tiempo de la manera adecuada, aprovecharlo al máximo, porque la realidad es que la duración es la misma para todos. A todos nos dura 24 horas el día, todos tenemos 7 días a la semana, todos tenemos 365 días al año. La diferencia es que hay algunas personas que saben manejar su tiempo con mayor eficiencia y sensatez. ¿Alguna vez has perdido el tiempo? Déjame aquí debajo. Mariano dice gracias al reto 90, he subido de seguidores, un abrazo, muchísimas gracias. Así es. Nos alegra como siempre ver personas que están ganando dinero gracias a nuestras estrategias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en la descripción de este video para saber más de todo esto de negocios en internet. Entonces fíjate, hay personas que manejan mejor su tiempo y personas que manejan peor. Personas que aprovechan su tiempo y personas que desaprovechan su tiempo. ¿Qué tipo de persona quieres ser tú? La realidad es que cuando sabes controlar el tiempo, disminuyes tu estrés y tu frustración y te sientes más confiado y seguro. Dime si alguna vez en la vida te ha pasado que te levantas a las 8 de la mañana y tú te querías levantar a las 5 y dices ¡ay! ya se me fue el día. Y luego de eso empiezas a hacer actividades y revistas tu celular y cuando te das cuenta son las 10 de la mañana y todavía no has ido a hacer ejercicio y dices ¡bueno! ya no voy a ir a hacer ejercicio y tú querías hacer ejercicio y es lo que siempre has estado deseando y luego te vas al trabajo y cuando llegas al trabajo te llaman por teléfono y sales y tú querías hacer una labor muy importante de tu emprendimiento, de tu negocio que quieres comenzar y te dan las 3 de la tarde y es hora de almorzar ya tienes muchísima hambre vas a almorzar resulta que te encuentras con una persona empiezas a platicar te dan las 5 de la tarde regresas a tu trabajo tienes trabajo acumulado te ves obligado a hacer ese trabajo hasta las 8 de la noche sales tarde querías ir a jugar con tus hijos cuando tú llegas a las 9 de la noche ya están dormidos tus hijos así que solo te queda prender la televisión y decir ¡verdaderamente este día fue desperdiciado! ¿te ha pasado eso alguna vez? que has desaprovechado tu tiempo pues bueno es por el manejo ineficaz del mismo ¿cómo conseguimos manejar de forma eficaz nuestro tiempo? pues bueno déjame darte algunos puntos fundamentales de eso la causa más importante entonces del estrés me acaba de pasar ahora mismo dice David por supuesto y déjame tus comentarios aquí debajo ya sea en YouTube o Facebook para que interactuemos y veamos si alguna vez te ha pasado y cómo solucionarlo por eso hay estrés porque no controlas las cosas muchísimas veces se te salen de la mano ¿sí? y cuando gestionas mejor lo que está bajo tu control reduces nuestro... reduces tu nivel de estrés ¿sí? por eso tienes mucho estrés por eso tienes mucha frustración porque literalmente estás a merced de la agenda de otras personas no permitas estar a merced de la agenda de otras personas ten tu propia agenda y maneja tu tiempo a tu manera ¿qué dice Edwin? ¿te ha pasado que cuando planeas dedicar tiempo a algo nuevo de mucho provecho de la nada te aparecen contratiempos y terminas frustrados? así es pero el problema es que simplemente esto sucede porque no controlas tu tiempo de la forma adecuada así de sencillo veamos entonces ¿qué otro punto tenemos fundamental respecto de cómo administrar tu tiempo? ¿quieres aprender a administrar tu tiempo y a gestionarlo, aprovecharlo al máximo? quédate en esta transmisión y compártela para llegar a más personas fíjate cuando más control tienen las personas sobre la forma en que realizan su trabajo más satisfactorio es tu trabajo y tu vida personal cuando tú sabes exactamente y dices a las 7 de la mañana voy a realizar esto y a las 7 de la mañana lo realizas te sientes con confianza te sientes con control cuando dices después a medio día voy a realizar esto y a medio día estás realizando la actividad resulta que te sientes con control te sientes con confianza sabes que tú eres quien domina y quien controla la situación cuando se te sale de control es cuando te frustras es cuando te estresas y muchas veces cuando te frustras y te estresas se debe a que no has sabido desarrollar un método adecuado de organización en cualquier situación en la vida el estrés viene precedido de la mala organización así es veamos entonces ¿qué más información? el tiempo preceda la importancia dice ese es un punto que me encantó dice en otras palabras una tarea que sea más urgente debe de hacerse antes que una tarea que sea más crítica ¿qué quiere decir? las tareas que hay que hacer ahora hay que hacerlas ahora por encima de otras situaciones salir a comer ver televisión hablar por teléfono todas estas son actividades que pueden dejarse para después incluso algunos decimos para las reencarnaciones mientras tanto ahora debemos estar bien enfocados en ser tremendamente productivos y aprovechar al máximo nuestro tiempo otro punto importante para poder hacer algo valioso de tu tiempo es darle un valor monetario tú sabes que cada vez que estás ahí detrás de la computadora ahí en tu trabajo y pierdes tiempo estás perdiendo dinero cada vez que pierdes un segundo estás perdiendo dinero entonces muchísimas veces nos molestamos porque no tenemos dinero nos molestamos porque nos controla el mundo nos molestamos porque el mundo es injusto cuando realmente es sencillamente que no nos hemos organizado de la manera adecuada z la